Tu sexo te nota, mamasota, cómo lo mueves a mucha chota. Me encanta, las mujeres bien representadas esta temporada, Manny. Así es, mi chica, esto está en candela pura. Bueno, pues ya las conocimos, así que ahora llegó el momento de verlas brillar. A ritmo de salsa. En la pista, mira quién baila, Liz Vega. Versus Amara la Negra. Tu sexo te nota, mamasota, cómo lo mueves a mucha chota. Manny, aunque se pelaga, sacude, que se pelota, y es que yo lo sé, bebé, sé. Se me nota que quiero de tu boca, sé que tú me provocas y me pones a temblar. Se me nota que bailando te alojas, yo sé que te sofoca mi manera de rear. Ay, 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 ay. ¡Para dónde está la fiesta, para allá voy! ¡Para dónde está la rumba, para allá voy! ¡Para dónde está la chica, para allá voy! ¿Dónde me llamen, para allá voy? Que ya tú sabes cómo yo soy. Si hay una rumba, para allá voy. ¡Para allá voy, para allá voy, para allá voy, para allá voy! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Candela, fuego y pasión! ¡Qué bárbaras! ¡Ay, Dios mío! Toma tu micrófono, que ya qué manera de bailar. Esto estuvo... Bueno, me puse hasta nervioso. ¡Qué pasión, qué entrega! De verdad, felicidades a las dos. Pero cuéntame, Liz, ¿cómo te sentiste? ¡Mande! ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo? ¡Ay, pues estoy feliz cuando uno hace lo que ama y está de regreso a un escenario y con estos grandes coreógrafos y artistas que me tocaron y siempre quise estar en este programa. Es un sueño para mí hecho realidad. Pues estamos felices de que estés aquí también, representando al Caribe, las dos, poniendo la parte caribeña aquí en esta pista de baile. Amara, ¿cómo te sentiste tú? Emocionada, contenta, feliz de regresar. En esta ocasión estoy un poco nerviosa. Es mi primera vez bailando después de tener a mis niñas, las cuales también están aquí. ¡Qué belleza! Estoy muy emocionada porque es la primera vez que mis niñas me ven. ¡Ay, no! Se deben sentir muy orgullosas de ti. Sí, es primera vez y feliz de saber que tengo a mi madre apoyándome también y para mi fundación, para los dominicanos, los latinos, los latinos también. Y aquí estoy. Y aquí la bandera de los latinos. ¡Del Caribe, mami! ¡Arriba el Caribe! ¡Cuba, México, todo el mundo! ¡De todo! ¡De todo el mundo, eh! Pues después de ver estas bellezas, yo quisiera saber, maestro Isaac, usted que sabe mucho de esto de baile, ¿cómo vio estos increíbles actos? Bueno, primero, felicidades por darnos esos minutos de disfrute porque yo no voy a hablar de nada más que de eso porque lo sentí, lo vibré. Son grandes profesionales, son artistas, están disfrutando, entienden de lo que se trata, lo que estamos haciendo. Y es de crear momentos especiales donde compartimos un momento que solo sucede aquí para nosotros, los presentes. Entonces, gracias. Creo que va a ser una gran competencia y espero ver ahora en las próximas semanas cómo van cambiando con los estilos. Pero bueno, tienes unos, Liz, tienes unos pordebras preciosos. Me gusta mucho cómo eres precisa y limpia en tu técnica. A ver, yo sí vi los pordebras, pero no entendí que es eso. Pero pordebras, porque todos nos quedamos así. ¿Qué es el pordebras, maestro? Pues los brazos, cómo utiliza los brazos. Están perfectamente coordinados. Le das la intención adecuada, el paso adecuado. Entonces, te permite verdaderamente terminar cada intención. Y yo disfruté muchísimo contigo. Verdaderamente estaba bailando en la pista como si estuviera ahí. Y de eso se trata también esta competencia. Vine en esta ocasión a divertirme, a pasarla bien. En un momento dado fui muy competitiva, la cual sigo siendo. Pero aprendí que esta experiencia es para disfrutarla. Es para disfrutar, es el bailar, estar en la tarima, bajar un par de libritas. La fundación, es para eso que uno vino. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Isaac. Bianca, ¿qué opinas tú? Me emocioné mucho, porque de eso se trata este programa. Y por eso estamos aquí, ¿no? Como decía el maestro Isaac. Ver dos mujeres tan seguras, tan femeninas, bailarinas, dominar la pista de esa manera. Me emociona tanto, Liz, qué elegancia, qué porte. En verdad, sí, tus brazos, cada cambio de dirección, con tanto control. Eres una estrella natural. Y aprecié mucho. Se ve que tienes años bailando y es muy bello ver eso. Te felicito. Gracias. Amara, qué bárbara. Eres, 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 como se dice fire en español. Eres fuego, 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 pasión. No, hombre, no. Eres, qué pasión, qué manera de mover tu cuerpo. Eso, eso es. Tú naciste para eso. Tu sonrisa, todo, la fiesta la traes. Pero aparte nos conectas, nos contagias. Y de eso se trata, porque de repente comencé a notar, porque estoy llorando por eso. Porque la estoy viendo gozar. Y si tú gozas, yo gozo. Y eso es lo maravilloso. Las dos, está clarísimo que fue lo mejor para el final. En verdad, o sea, de los duelos. Felicidades a las dos. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Y felicidades a las dos. Ya se amarraron. Ya te estamos separadas. Me querida Roselyn, ¿cómo viste este acto? Óyeme, alucinando, yo como caribeña, como boricua que soy, cuando escucho una buena salsa y cuando observo un buen baile de salsa, pues me derrito. Imagínate, Liz, lógicamente tu técnica bellísima, el Batman de allá arriba, lindo, acá la cargada con tu Batman, lindo, las rodillas estiraditas, la pierna apuntadita y eso uno acá dice, ¡qué chévere! Eso se lo debo, disculpe que la gente rompe, pero gran parte de todo el crecimiento que vieron hoy. Yo hace seis días, cuatro días bailaba una salsa diferente. Gracias a mis coreógrafos y a mis bailarines. Pregunta como, ¿cómo diferente? Sí, porque la salsa se baila no con tanta línea, porque no es una salsa en línea, es una salsa en línea. Es la sandunga. Yo siempre he querido aprender como las líneas del borrón y ellos me dieron muy buenos tips. Entonces, esto que vieron es realmente algo nuevo para mí, que lo voy a disfrutar y voy a tratar de mantenerlo y cuidarlo mucho para este gran, gran proyecto. Claro. La verdad. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades a las dos. Acompáñenme, por favor. Salta, Mara. Me quedé a perder. Perdón, perdón. ¿Estás cortando? No, pero nada, me vas a cortar. Te voy a decir lo que me pasó. Lo que me pasó es que me puse nervioso, porque cuando empezaron a hacer la sandunga, yo dije, yo, espérate, espérate, ya vámonos de aquí. Perdón, Mara, cuéntanos. No, también, Amara, me encantó. La diferencia entre tú y Liz, lógicamente, y me corrigen si estoy bien correcta, Liz nos trae técnica y tú nos ofreces lo que es la salsa más de la calle, el sabor que es orgánico, que no hay ni que pensarlo. Lo tienes, Liz, no quiero que me malinterpretes. La sandunga, el sabor, el merio. Esta es menita, esta sandunguita. Que lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo. Sí, no, y es lindo, es chévere, así que felicidades, muy lindo. Pues muchas felicidades a los dos, muchísimas gracias por contagiarnos de la sandunga y de toda su pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!